El evento de Bañadores y Lencería Este es el buen tiempo, la luz, las ganas de playa y, como no, nuestro gran desfile en el que un año más disfrutaremos de moda con la que nuestras chicas deslumbrarán en la pasarela. Veremos una preciosa variedad de trajes de baño y lencería, acompañada de música en directo. Gracias a las actuaciones de Fátima Payá, una gran artista de Copla, Mari Carmen Albaladejo, Rosana Iñesta y su estupendo grupo de baile, Lanati y una última incorporación, Paloma del grupo Amorop, por gentileza de Fran Tomás, que aunque no podrá acompañarnos, nos hace llegar la voz de esta jovencísima promesa. Todo ello presentado y dirigido por la estupenda Ángela Amorós Sae. Contaremos nuevamente con la colaboración de una entidad deportiva, en este caso del Club Baloncesto Jorge Juan, que ayudarán a nuestras modelos en la pasarela y a repartir regalos. Y no nos podemos olvidar de la otra protagonista del desfile, nuestra gran rifa benéfica, que vuelve a ser posible gracias a los demás de 70 comercios de Novelda, que nos ayudan año tras año. Desde aquí damos las gracias a todos los que ponen un granito de arena para que esto sea posible. El excelentísimo Ayuntamiento, Casino de Novelda, Ortopedia Moderna, Carmencita, Comercios de la localidad, Club de Baloncesto Jorge Juan y nuestras estupendas modelos. Cada año hacemos hincapié en la importancia de los eventos de este tipo, que ayudan a normalizar la enfermedad. Para las mujeres afectadas de cáncer de mama y para ANOP significa mucho más que un desfile. Es una declaración de intenciones en la que las palabras lucha y supervivencia van de la mano. Hay que intentar que el cáncer no cambie la vida de las personas, dejando fuera perjuicios, miedos y complejos. Y como no es necesario ser afectado para sumarse a esta causa, desde aquí invitamos a toda la población de Novelda y alrededores a acompañarnos a acompañarnos en este día tan importante para nosotros, mientras continuamos luchando. No perdáis la oportunidad de disfrutar con nuestro desfile 2017. Recordamos el viernes 26 de mayo a las 7 de la tarde en los jardines del Casino, entrada libre. Os esperamos. Muchísimas gracias.